Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos macarrones con roquefort. La receta la tenemos en nuestro planificador de recetas creadas de Cookidoo. Ya sabéis que cuando subimos el vídeo, al lado del nombre de la receta, tenéis una especie de flechita que si le dais ahí, salen los ingredientes y el paso a paso de la receta para que la podáis hacer, ¿vale? Bien, para hacer esta receta necesitamos 300 gramos de macarrones, 120 de queso roquefort, 250 de nata para cocinar, 350 de agua, 80 de aceite, la receta nos pedía un poco más, pero como ya sabéis que nosotros ponemos menos aceite, vamos a poner 80. Una cebolla, dos ajos, media cucharadita de pimienta, una cucharadita del perejil seco y sal. Bien, vamos a empezar a cocinar. Vamos a poner en el vaso la cebolla y los dos ajos. Y lo vamos a picar dos segundos a velocidad cinco. Los picamos. Bien, ya lo tenemos picado. Vamos a bajar los restos que se nos hayan podido subir. Ya sabéis que al picar, pues muchas veces se nos suben los alimentos arriba del vaso. Bien, vamos a poner el aceite. Pesamos 80 gramos de aceite. Ya sabéis que cuando hacemos las recetas creadas tenemos que buscar la báscula y los... y los modos nosotros. Pero en la receta abajo sabéis que nos sale el dibujito de la báscula. Le damos ahí. Y podemos pesar, además nos sale la lista de ingredientes y los pesos a un lado. Bien. Seis minutos. Baroma, velocidad uno. Vamos a hacer el sofrito. Lo mismo. Abajo. En la receta nos sale el dibujo de las cuchillas. Le damos ahí. Seis minutos. Temperatura baroma. Y velocidad uno. Vamos a hacer el sofrito. Bien. Ya la tenemos. Ahora echamos el agua. Que son 350 gramos de agua. Echamos también la nata. La tenemos aquí pesada. 250 gramos de nata. Y añadimos el queso roquefort troceado. Y ponemos 5 segundos a velocidad 5. 5 segundos a velocidad 5. Vamos a mezclar. Y añadimos los macarrones. Ya lo tenemos mezclado. Añadimos los macarrones. De 150 gramos de macarrones. Añadimos la pimienta. Y añadimos la sal. Una cucharadita de sal. Tapamos. Tapamos. Y programamos. 11 minutos. 100 grados. Giro inverso. Y velocidad cuchara. 11 minutos. 100 grados. 100 grados. Giro inverso. Y velocidad cuchara. Vamos a hacer nuestros macarrones. Bueno. Pues ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer. Es dejarlo reposar un minuto dentro del vaso. El vaso cerrado. Y servimos. Con un poquito de pimienta. Y perejil espolvoreado. ¿Vale? Bien. Vamos a dejarlo un minutito. Mientras. Pues os recuerdo. Que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis. Que le deis a me gusta. Y ya sabéis que en comentarios podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra. Sabéis que me encanta leeros. Que os contesto a todos. Y nada. Ya sabéis. Ideas. Recetas. Sugerencias. Consejos. Lo de siempre. ¿Vale? Bueno. Pues. Vamos a esperar. Y lo que vamos a hacer va a ser. Pues cuando ya lo tengamos. Lo he hecho en la fuente. Que la tengo aquí preparada. Y luego os pongo la foto. ¿Vale? ¡Chao! Y luego os pongo la foto. Y luego dos pongo la foto. ¿Qué pasa? ¡Chao! Y luego dos pongo la foto. ¡Hasta!